¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en este martes 8 de septiembre del 2015. Le presento la síntesis de Noticias al Momento. Por cuarta ocasión, Chiapas fue sede de la reunión de seguridad de la zona sureste del país, donde el Gabinete de Seguridad Nacional, encabezado por el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y los gobernadores de esta región, evaluaron las acciones y avances en materia de seguridad. En este marco, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, celebró que mediante un trabajo coordinado entre las instancias federales y estatales, hoy se dé una especial atención a la frontera sur a través de una estrategia eficiente. A nombre de sus homólogos de la región, el mandatario de Chiapaneco, reconoció que en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, la frontera sur se dejó de ser la frontera olvidada y agradeció al titular de la Secretaría de Gobernación por su apoyo para hacer de esta región la más segura del país. El mandatario de Chiapaneco también destacó la labor de las Fuerzas Armadas, como el Ejército y la Secretaría de Marina, para que hoy en Chiapas sean visibles los avances tanto en materia de seguridad y principalmente en derechos humanos, donde con absoluto respeto a nuestros hermanos migrantes centroamericanos, se ha brindado una frontera segura, ordenada y humana, dijo el mandatario de la entidad. A dos años, nueve meses de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, los proyectos e inversiones en el país constituyen una cifra histórica que supera los 82 mil millones de dólares. El primer mandatario destacó que junto a las ya existentes han hecho importantes anuncios de nuevas inversiones que habrán de concretarse en los próximos años, del orden de los 25 mil millones de dólares. Durante la entrega de dos obras viales en ese municipio poblano, dijo que las reformas estructurales aceleran la competitividad del país para volvernos más productivos y sobre todo para que seamos más atractivos a la inversión de empresarios nacionales y extranjeros. Acompañado del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, el jefe del Ejecutivo Federal, apuntó que México quiere seguir siendo un país confiable, quiere seguir despertando confianza para la propia sociedad mexicana y para aquellos que apuestan y se la juegan con México. Para TVO Noticias Norte, cuarto poder. Por cuarta ocasión en Chiapas, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, encabezó la reunión de seguridad en la zona sureste del país, donde se valoran las acciones y avances en materia de seguridad en esta zona. Desde las instalaciones de la séptima región militar, ubicada en la capital chiapaneca, Osorio Chong hizo un llamado a los ejecutivos estatales a seguir trabajando para fortalecer las instituciones en sus tres niveles de gobierno, lo cual contribuye a generar confianza, tranquilidad y bienestar ante la población. Ante los gobernadores de Chiapas, Campeche, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, ahí presentes, el titular de la CIGOV destacó que la coordinación y la suma de esfuerzos permitirán lograr condiciones de mayor seguridad en beneficio de la sociedad. El funcionario federal se refirió a los trabajos y acuerdos para blindar e intensificar aún más las acciones de seguridad en esta región. Asimismo, precisó que se revisó la política migratoria en la frontera sur, lo que nos mueve es el cuidado de los derechos fundamentales de las personas de los migrantes que vienen de Guatemala, del Salvador, de Honduras, de Belice, cómo podemos protegerlos, cómo podemos ayudarles, cómo podemos cuidarles, y esta política pública ha tenido efectos muy importantes, reconocidos incluso a nivel internacional. Para TVO Noticias Monta, Cuarto Poder Para dar transparencia al proceso de entrega y recepción al Congreso local, el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado realizará una auditoría con los nuevos diputados locales, entrantes y salientes, señaló la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la actual legislatura, Gloria Luna Ruiz, agregó que para que se realice de manera transparente los actuales integrantes del Congreso estarán entregando la parte tanto administrativa como física para medios de septiembre. Luna Ruiz explicó que la auditoría será aplicada a todo el aparato legislativo, misma que efectuará la Contraloría del OFSCE en tiempo y forma, a fin de que la 66ª legislatura local reciba una administración con rendición de cuentas y transparente. Con respecto a las iniciativas pendientes, la presidenta de la Jucopo señala lo que espera que algunas puedan ser abordadas en el periodo extraordinario y que hasta hoy no han sido aprobadas o revisadas, entre ellas las correspondientes a turismo, transporte y personas con discapacidad. Agregó que se espera que el 15 de septiembre el IEPC dé a conocer las listas de los diputados plurinominales, quienes junto con los diputados electos el pasado 19 de julio tendrán que presentarse a partir del 1 de octubre a la sede legislativa. Para TVO Noticiamonte Cuarto Poder Si desea conocer más información, lo invito a adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo $7 pesos o ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx ahí podrá encontrar también más detalles de las diferentes secciones y por supuesto también la opinión de los columnistas. Que tenga un excelente martes.